Hoy te quiero contar Jesús amigo que contigo soy feliz Si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí Después de convulgar me haces como tú, me llenas con tu paz Cada pedacito de este pan, donde tú estás y así te das Estás ahí por mí porque conoces, es mi pequeño soy Y ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás Escóndese en el pan, que aunque no te puedo ver Te puedo acompañar, es mi lugar preferido Hoy quiero convulgar, abrirte mi corazón Así de par en par, eres mi mejor amigo Dos mil años atrás a tus amigos Te invitaste a cenar, y ahí les prometiste que con ellos Tú por siempre ibas a estar Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan En el altar, me pongo de rodillas porque sé Que en esa hostia tú estás Escóndese en el pan, que aunque no te puedo ver Me puedo acompañar, es mi lugar preferido Hoy quiero convulgar, abrirte mi corazón Así de par en par, eres mi mejor amigo Te vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz En cada misa tú repites tu sacrificio Hoy quiero convulgar, como lo hiciste en la cruz Hoy quiero convulgar, abrirte mi corazón Así de par en par, eres mi mejor amigo Jesús ¡Gracias! 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 Gracias.